Bueno, ahora sí les voy a hacer el unboxing Bueno, les voy a mostrar todo lo que compré en Cali No son muchas cosas, pero son cosas que me emocionan bastante, ¿listo? Entonces, se las voy a estar mostrando Yo creo que al ladito les iré colocando el precio porque la verdad en este momento no me acuerdo Pero bueno, lo primero que les voy a mostrar es este set de vasitos La verdad es que son muy, muy bonitos Y lo vamos a utilizar como para el té, para cafecito, cosas así Son del color verde menta y un rosa pastel La verdad es que son muy, muy bonitos Estos tienen una capacidad de 90 mililitros Son bastante bonitos, a decir, ¿verdad? Ah, bueno, lo bueno es que sí traen el precio Estos tuvieron un costo de $12,900 pesos colombianos Lo siguiente que compré fue este bálsamo labial La verdad es que yo no tengo bálsamo labial y a mí se me cuarteran demasiado los labios Así que voy a probar estos de la marca Miniso Dice que es de sandía, pues el mismo dibujito lo muestra, ¿no? Y aquí dice que trae extractos de, pues de sandía Este tuvo un costo de $12,900 pesos La verdad que se ve bastante, bastante bonito Trae una cintita, la cual estaré quitando Para pues poderles mostrar más o menos cómo es Bueno, entonces simplemente halamos este costo hacia arriba después de quitar la cinta Y aquí ya nos sale el producto No hay necesidad de utilizar tijeras y tampoco es tan difícil Simplemente lo desenroscamos La verdad No me huele a nada Pensé que volería... Ah, la tapa sí huele más a sandía El producto como tal casi no Y viene así todo brillosito Simplemente pues colocamos nuestro dedo allí Y ahí aplicamos en los labios Yo tengo los labios previamente limpios así que no hay problema Se siente bien Es cremosito Bastante... Es un poquito... Tiene la contextura como de la vaselina Y cuando me lo estoy echando sí siento bastantico el olor a sandía No es molesto A lo que me refiero es que se siente mucho más a cuando olí el producto solamente Voy a estarlo utilizando por varios días a ver qué tal Yo creo que cuando esté subiendo este video ya llevaré un tiempito de estarlo probando Y les diré qué tal el resultado Pero por ahora sí siento que está bien Porque ahorita tenía un poco... O sea, de por sí a mí se me cuartean mucho los labios Y ahorita ya sentía que había mejorado muchísimo Bueno, tampoco muchísimo Sino que ya no se siente como... Cuarteado No, no siento Solo que sí es raro porque nunca he utilizado de estos productos Pero nada La verdad que sí me gustó El siguiente producto que me compré es esta máscara facial Dice bonjour Según yo se pronuncia así Es para la... Bueno, dice good morning también Es para las mañanas Supuestamente refresca Bueno, aquí dice bueno... Después de limpiar la cara Saqué una máscara facial Le apliqué sobre la cara Disfruté de la nutrición durante 15 minutos Retirar y esparcir los nutrientes restantes De manera uniforme en la cara Para una absorción total Y este no necesita enjuague Tuvo un costo de $12,900 pesos Pero tenía el 40% de descuento La verdad es que pues nada Creo que estuvo muy muy bien La estaré probando y les diría a ustedes a ver qué tal me parece Nunca he probado una máscara facial de Miniso Esta es la primera vez que de pronto lo haga Entonces nada Les estaré diciendo si sí me sirvió o si no Lo siguiente que compré es esta otra máscara facial Esta es para esta área del cuello Nada, quería probarla a ver qué tal Nunca había tenido de este tipo Dice que es hidratante Y aquí dice que tiene retinol, colágeno y vitamina E Viene 5 piezas Lo cual me gustó bastantico Y tuvo un costo de $19,900 pesos Pero tenía un descuento del 40% Siento yo que está perfecto Voy a estarlo probando La verdad que le tengo muchas muchas ganas No sé si de pronto ustedes quieren estar conmigo Cuando lo vaya a probar De pronto sí lo hago A ver qué tal nos va Y nada Vamos a ver que se vayan viendo los resultados Porque yo personalmente en la área casi tengo bastante Y bueno eso fue Pues me imagino que por lo que subí de peso Porque ahí fue que empezaron a aparecer Lo otro que compré es esta mascarilla También como por el mismo estilo Trae 5 piezas también Y es para esta zona de acá Del mentón Esta también tenía un costo de $19,900 Y tenía 40% de descuento Voy a estarlos probando Y diciéndole a ustedes a ver Qué tal me parece Aquí dice que el producto contiene Proxilano La verdad no sé que sea eso Colágeno, cafeína Y otros ingredientes nutritivos Bueno Vamos a ver qué tan buena es Espero que sí sea muy buena Porque la verdad me gustó mucho el precio Bueno lo siguiente que compré La verdad que sí me encanta Mucho, mucho, mucho Porque estas cositas Ay me fascinan Todo así como de Disney La verdad que me encanta Creo que no sé pronunciar si es Disney Pero bueno En fin También de la tienda Miniso Todo lo que les estoy mostrando Se compró en la tienda Miniso Y son dos cremas de manos Y nada Son del pato donut Y tenían un descuento del 70% La verdad que me pareció un gran caso Esto valía $24,900 Y nada Me salió muy, muy económico Lo genial es que son así chiquiticas Justo como para llevarlos en nuestro bolso Así de tipo viaje Bueno, en fin Para estarnoslo aplicando En cualquier momento Sin ningún problema Espero que huele muy rico La verdad que sí le tengo muchas ganas ¿Saben qué? Lo voy a ir abriendo Y les diría a ustedes qué tal Trae un plastiquito El cual hay que ir como pues Quitando Para eso tengo mis tijeritas Para que me sea más fácil Me gusta que vengan así Porque me dan la seguridad De que no lo han abierto De pronto otros consumidores Para olerlo O cosas así parecidas Siento yo que es como más higiénico Cuando traen como un plástico Un plástico protector Entonces bueno Vamos a rasgarlo Porque igual esto no No afecta el empaque como tal En fin Abrimos nuestro empaque Y vemos que hay otro plástico Que es donde están organizados Los productos Cogeré primero el azul Para ver que A que huele Entonces bueno Simplemente lo sacamos ¡Ay! Está bien chiquito Y todo bonito Lo sacamos La tapa es así negra La desenroscamos Y trae uno de estos cosos Así grisecitos Que significa que pues Nada El producto es totalmente nuevo Entonces le quito el coso A ver huele Bueno huele a cualquier crema de manos Para serles sincera Aplicamos un poquito Sobre la parte de encima De la mano Y vamos ¡Ay! Bueno la verdad es que Si es bastante cremosito Y con ese poquito Si me alcanzó para Bueno para toda esta mano Y la palma de esta Para la parte de encima De la otra Si no Pero si Si se siente bastante Cremoso Deja la piel Muy suavecita Lo que pasa es que a mi Si me incomoda un poquito Porque se siente un tris Como cuando uno ha sudado Algo así se siente un poquito Pero bueno Creo que es mientras me voy acostumbrando Se siente rico Solo que si resbala un poquito Venga me echo Otro poquito acá Y voy a ver si En la mano Si se siente algún olor ¿O qué? Entonces nada Termino ¡Uf! Tiene un olor muy rico No sé identificarles A qué huele Para serles sincera Pero Es muy suave Y no es molesto Es como Como A limpio Más o menos Sí creo que huele A limpio Pero tenue Voy a ver el otro A ver a qué huele Si de pronto tiene el mismo olor O uno distinto Abrimos Quitamos el cosito Este gris Me echo un poquito Y La verdad es que Sí se siente muy rico No es denso Perdón Es bastante suave Para serles sincera Es un poco líquido Y cremoso Más bien Este tiene un olorcito Más fuerte a este No sé si fue porque Lo reforcé Pero básicamente Este sí huele más Como a lo que huelen Las cremas convencionales Pero nada La verdad Que por el precio Y el empaque Creo que estuvieron muy bien Y se siente muy rico En la mano Ya ha pasado el efecto De sudoración Solo fue como Un momentico Y eso que creo Que es por lo que Es un poco líquido Y por último Me compré Esta cosita Que estaba justo En la caja registradora Yo lo vi Me encanté Y también tiene 70% de descuento Tenía un precio De 19.900 pesos Y nada La verdad No sabía yo Que era Y hasta el soldado No sé Supuestamente Es algo de maquillaje Pero bueno Vamos a ver Este es Lotso El de Toy Story Perdónen mi pronunciación Y nada Lo abrimos así Normal Lo sacamos De nuestra Cajita plástica Y es así como De aluminio Supongo Entonces nada Lo alzo Y trae Una espumita Negra Y como Una espumita blanca Simulando ser Como una fresa Y es eso Espumas La verdad Que no sé Que hace esto Ah Supongo que será Para limpiar Las brochas De maquillaje Zip Dice que es Un producto De efectivo Para limpiar Brochas Sin daños De cualquier tipo Supuestamente Supuestamente En seco Sin utilizar Agua Lo que hay que hacer Es colocarla Encima De la esponja Negra Y empezar Como a Sobarla Un poco Y después En la esponja Blanca Chequeamos Si todavía Contiene Residuos Si es así Repetimos El paso Uno Hasta que veamos Que en el blanco Ya no hayan Residuos Es una esponja Limpiadora Al parecer Bueno Algo nuevo Y un empaque Muy bonito La verdad No me arrepiento De la compra Pero si creía Que era otra cosa Y eso fue Todo lo que compré Ya les pude mostrar Ahora sí todo Y con eso Concluye Este vlog Espero les haya gustado Si es así Saben que pueden Suscribirse al canal La verdad Que me haría muy feliz Que hicieran Parte de esta linda Comunidad Y ahora sí Me despido Chao Que me haría muy feliz Que me haría muy feliz Que me haría muy feliz Que me haría muy feliz